Mariano Díaz Ochoa rinde su primer informe de gobierno, un año de acciones ensombrecidas por los constantes crímenes y revueltas que han ocurrido en la ciudad que gobierna, San Cristóbal de las Casas. Cuando no son balaceras que generalmente ocurren en el norte del municipio, son los actos represivos de la policía municipal. Solo en este año han ocurrido cinco hechos lamentables. El 17 de enero, a Mariano Díaz lo retuvieron locatarios del mercado José Castillo Tielmans, lo fueron a buscar a una sesión de cabildo, lo encararon, lo rodearon y le obligaron a que firmara que no remodelará el principal centro de abasto que hay en la ciudad. El sometimiento hizo que el alcalde doblara las manos y firmó. El 19 de febrero de 2022, asesinaron a Paula, una mujer que al salir de su trabajo en un hotel del Centro Histórico, encaró al sujeto que le robó su motocicleta. Incluso alcanzó a tomarle una fotografía para denunciarlo, pero este sujeto la mató. Uno de los actos más violentos en San Cristóbal ocurrió el 14 de junio, cuando una balacera se extendió hasta por cinco horas, sin que hubiera ningún tipo de intervención de las autoridades. Se trató de un enfrentamiento entre grupos por la disputa del control del mercado del norte. Fue un acto donde se mostró el poderío armado de las bandas que operan en esta ciudad. El 28 de julio de 2022, de nueva cuenta al presidente lo retuvieron. Pero no solo eso, también lo golpearon. En esta ocasión fueron trabajadores del sindicato independiente quienes solicitaban resolución a una minuta. La policía respondió con golpes y gases lacrimógenos. Incluso un empleado saltó del primer piso ante la trifulca. Hubo golpeados y desmayados. Apenas este 23 de septiembre, otra balacera irrumpió la vida de los sancristobalenses. En esta ocasión, se trató de un accidente de tránsito que terminó en la comandancia para que se hiciera la reparación de los daños. No obstante, ambos implicados pertenecían a organizaciones campesinas y al no haber acuerdo, llegaron sus integrantes y se liaron a golpes y a balazos. Ahí retuvieron a un elemento policíaco, a quien después dejaron libres sus compañeros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.